Buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Vamos a iniciar el acto con el himno nacional. Les ruego que se pongan en pie para escucharlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Presidente. Buenas tardes. Embajadores. Señoras y señores. Es un placer para mí particularmente el poder asistir al tercer foro que tiene un fundamento un fundamento importantísimo y máximo en colaboración con la Academia de la Diplomacia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que estamos viviendo la situación de España y del mundo en general, a la labor callada, silenciosa y necesaria de la diplomacia para intentar que las cosas no vayan a peor, pues hay que introducir también elementos de la sociedad civil, como puede ser el Foro de la Comunicación, como es FUNIBER, que también participa. La Fundación Universitaria Iberoamericana, que también participa en esta iniciativa y como es una fundación como la que yo tengo el gusto de dirigir, que nos dedicamos a cuestiones filosóficas que pueden parecer extravagantes, pero que son absolutamente necesarias para poder saber con cierta independencia por dónde nos vamos moviendo y qué podemos esperar de la difícil situación en la que nos estamos viviendo. Nosotros nos encontramos y yo aquí, estando en este magnífico salón, lo que se me ocurre es desear que dentro, no voy a decir ya de 100 años, que dentro de 50 años, pues se puedan seguir celebrando actos como este, en este lugar. Y no digo más, que ya sería suficiente, que ya sería suficiente. Y que las instituciones, la Academia de la Diplomacia, la Sociedad Matritense, FUNIBER, etc., pues que puedan estar aquí presentes dentro de 50 años. No vamos a ser más optimistas, porque eso querrá decir que la nación española y que el equilibrio de la comunidad hispánica de naciones y de la iberofonía, pues siguen operando y siguen vivos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A estos conceptos. Lo vamos a ver claramente al aludir a su currículum vitae. Pero también don Manuel es expresión y actor de la articulación de ese mundo ibérico, del espacio multinacional panibérico o de la iberofonía, que es objeto de estudio y de divulgación en estos foros que nos convocan. A ello me referiré también y con especial atención. Manuel Hernández Ruigómez, español nacido en Bilbao, en la provincia de Vizcaya, es diplomático de carrera desde 1986. Desde entonces y durante su larga trayectoria ha ejercido los más altos destinos profesionales. Los mencionaré someramente partiendo desde el momento actual. En noviembre de 2021 fue nombrado Cónsul General de España en México, el mayor país de lengua española del mundo. En julio de 2017 fue nombrado Embajador de España en Angola, el mayor país africano de lengua portuguesa, de lengua ibérica. En noviembre de 2014 fue nombrado Director Adjunto del Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno de España. En marzo de 2011 Embajador de España en Haití. Haití es el país del mundo que más volumen en la cooperación de España recibió entre 2011 y 2012. En diciembre de 2005 fue nombrado Cónsul General de España en Santo Domingo, con competencia en todo el territorio de este país. En 2004 Subdirector General de Mercosur y Chile en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid. En agosto de 2003, asesor diplomático del presidente del Gobierno de España. En el gabinete del presidente del Gobierno estuvo a cargo de los asuntos iberoamericanos así como de los multilaterales. Entre 1999 y 2003 ocupó el puesto de segundo jefe, ministro consejero de la Embajada de España en Costa Rica, donde se encargó fundamentalmente de los asuntos políticos y económicos. En 1996 fue consejero diplomático en el gabinete de presidencia del Senado de España. Entre 1992 y 1996 fue adjunto al representante permanente en la misión permanente de España ante el Consejo de Europa en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. En ese puesto fue responsable de derechos humanos, entre otros, así como de los asuntos relacionados con el propio Parlamento Europeo. De 1989 a 1992 fue segundo jefe consejero de la Embajada de España en Managua, Nicaragua, y en esa posición estuvo a cargo de los asuntos políticos y económicos. Adicionalmente fue encargado de la sección cultural. Entre 1987 y 1989 fue segundo jefe, primer secretario de la Embajada de España en Luanda. En esa embajada fue responsable de asuntos políticos y europeos, entre otros. Fue asimismo director jefe del Caribe, la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica, del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1986 y 1987, donde fue responsable del seguimiento de los asuntos de Cuba, República Dominicana, Jamaica y Haití. Adicionalmente, el embajador Hernández Ruy Gómez ha desempeñado otros puestos y funciones en el ámbito diplomático. Director del Centro Cultural de España en Costa Rica, nombrado por el presidente de la Agencia Española de Cooperación Internacional, presidente de la Asociación de Diplomáticos en Costa Rica, ADICOR, miembro del Comité Asesor de Expertos Independientes del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, elegido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Como ven, su trayectoria profesional, diplomática, está fundamentada en Iberoamérica y en el espacio panibérico que da sentido a este foro. Y en el ámbito académico, don Manuel Hernández Ruy Gómez es doctor en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis que mereció, naturalmente, la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Licenciado en Filosofía y Letras, diplomado en Altos Estudios Internacionales, diplomado en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática de Madrid, y es autor de numerosas publicaciones científicas. No me puedo referir a todas, pero mencionaré, señalaré algunas. Entre los libros, sus colaboraciones en la gran enciclopedia de España y América. El tomo sexto, en colaboración, titulado Nuestro Tiempo, los siglos XIX y XX. También sus colaboraciones y sus entradas en la enciclopedia de Historia de España, dirigida por el maestro Miguel Artola, con entradas tan importantes como la de José Anchieta. Ha escrito también El joven diplomático, Crisis y Renovación Profesional, un historio histórico preliminar a la edición de la obra de Antonio Domingo de Porlier. También El joven diplomático, Madrid, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Sucesivas publicaciones, importantísimas publicaciones. Asimismo, escribió El tiempo histórico de Mario Hernández Sánchez Barba, sobre ello hablaremos ahora. La teología de la liberación, un desafío ideológico al statu quo político en Iberoamérica. Y, últimamente, la historia de Inglaterra, una aproximación española, de la prehistoria a la Revolución Gloriosa. El primer estudio académico sobre la historia de Inglaterra, hecho por un historiador hispano y español, junto a su venerable padre. Entre artículos científicos, podemos citar los titulados el primer golpe del proceso independentista mexicano, el contragolpe de Gabriel de Yermo, en 1808, en la revista de Indias. El diferendo angloargentino en el Atlántico Sur, un alicate para la producción bibliográfica, también en la revista de Indias. Hacia una integración política de los estados americanos, la revitalización de la OEA, la revista cuenta de razón del pensamiento actual. La esencia ideológica de la revolución castilsta, en la revista 21 de la Fundación Cánovas del Castillo. Las raíces históricas del presidencialismo iberoamericano, en la revista parlamentaria iberoamericana. La democracia como marco de la cooperación policial hispanoamericana. El caso de Costa Rica, en la revista de ciencia policial. Un observatorio para el perfeccionamiento de la democracia en Centroamérica, conjuntamente con Jami Ordóñez Chacón, en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, u otros estudios como Inmigración, Subdesarrollo e Inestabilidad Política. El caso de Haití, en la revista País Dominicano Temático. El arielismo, una doctrina innovadora y origen de la generación de 1902, en la revista Clio, de la Academia Dominicana de Historia, etc. Además, ha sido investigador del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, de Historia de América, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, entre 1978 y 1981, e investigador en temas de Historia de América en la Asociación López de Gómara, de Madrid, de 1982 a 1986. Ha impartido distintos cursos sobre protocolo en la administración del Estado, la presidencia del Gobierno, protocolo diplomático. Últimamente, clausuró el Congreso Presencia y Legado de España en América del Norte y el Caribe, organizado por la Cátedra Casa de Austria del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo y por la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER, en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y dictó la lección inaugural del curso 2022-2023 La Leyenda Negra, la mayor victoria de Inglaterra sobre España, en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, el mes de octubre de 2022. Está en posesión de altas condecoraciones oficiales nacionales y extranjeras. Citaré por encima la Orden de Mérito Civil de España, la Orden General José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto de la República de Nicaragua, la Orden de Isabel la Católica de España, la del Mérito de la República de Austria, la Orden del León de Finlandia, la Orden Juan Mora Fernández de Costa Rica, la Orden de Duarte Sánchez y Mella de la República Dominicana, la Orden del Mérito de la República de Haití, y cito aquí, con el retrato del rey Carlos III, la real y distinguida Orden Española de Carlos III. Además, tiene otras distinciones y queremos mencionar la medalla de la Universidad Europea del Atlántico de 2022. En fin, a todo lo que han escuchado me refería cuando decía que, al principio de mi intervención, que el embajador y doctor Manuel Hernández Ruiz Gómez, representa la confluencia perfecta entre la diplomacia y la academia. Pero también anticipaba que don Manuel es expresión y actor de la articulación del mundo ibérico, del espacio panibérico de la iberofonía, este gran mundo de 30 países, 900 millones de personas en el mundo, fundamentado en la afinidad entre el español y el portugués, que son las únicas lenguas internacionales que, en líneas generales, son recíprocamente comprensibles, lo que hace de nuestro mundo panibérico de la iberofonía el primer bloque geolingüístico del planeta. Bien, decía, pues, que es expresión y actor de la articulación de este gran espacio, que es objeto de estudio y divulgación de estos foros que nos convocan. Y les voy a contar casi una historia personal. En torno a la primavera de 2021, un buen día, por la mañana pronto, como acostumbran a trabajar en los países de las latitudes tropicales ecuatoriales, recibí una llamada del embajador Hernández Ruiz Gómez desde Luanda, capital de Angola, para decirme algo muy interesante. Dice Álvaro, somos amigos desde hace muchos años. Álvaro, todo esto que tú has venido hablando sobre la afinidad entre nuestras lenguas y el hecho de que el mundo iberoamericano es más amplio porque tiene un gran pilar africano, hay alguien que lo está haciendo de facto. Es un grupo español, es una persona que está impulsando la cooperación educativa en el mundo iberoafricano sobre las mismas bases de esta afinidad y con un sentido absolutamente filantrópico y profundamente hispánico. Te tengo que presentar al doctor Santos Gracia Villar, presidente de la Fundación Universitaria Iberoamericana, que está hoy entre nosotros. Porque él es el que, de alguna manera, con su grupo, intuitivamente ya está realizando aquello sobre lo que tú has venido trabajando en el ámbito académico. Era mi tesis doctoral incluso. Entonces, fue sorprendente, fue fantástico conocer que, como dicen los alemanes, el espíritu del tiempo. Hay un momento en el que varias personas en el mundo, no necesariamente vinculadas en ese momento, perciben la necesidad y la existencia de un proceso. Así fue como yo conocí al doctor Santos Gracia Villar, presidente de Funiber, pocas semanas después en Madrid. Bien, hoy trabajo con el doctor Santos Gracia en este proyecto compartido que conseguimos llevar a África, a Iberoamérica, a Asia y a otros lugares sobre esta base de esta gran hispanidad que, en el sentido conceptual más amplio, es una iberofonía que vincula fraternalmente a todos los países de lengua portuguesa y española. Pero el embajador de Angola, ya entonces, don Manuel Hernández Ruy Gómez, fue además un factor fundamental, absolutamente fundamental, para la aprobación y puesta en marcha de la Universidad Internacional de Kwanzaa, que es la universidad que creó Funiber, la Fundación Universitaria Iberoamericana, en el corazón de Angola, la primera universidad en África, con un espíritu iberoamericano y una vocación puramente iberófona. Todos los cursos en la Universidad Internacional de Kwanzaa seleccionan en portugués, que es la lengua oficial del país, pero además todos los alumnos en el primer curso de todas las carreras estudian español, de tal modo que un estudiante lusófono que ha aprendido español durante seis, siete, ocho meses, es virtualmente bilingüe al final del periodo. Y además, el profesorado de la Universidad Internacional de Kwanzaa, esta gran universidad iberoamericana hispánica en el corazón de África, es de todos los países de la comunidad iberoamericana, no solo del lusófono Brasil, sino de Chile, de México, de Venezuela, de Cuba y de otras naciones, de la misma España. Fue fundamental la labor del embajador Hernández Ruigómez para que esta realidad fáctica de lo panibérico de la iberofonía en el mundo, en África, lo que diferencia a Iberoamérica del espacio de la iberofonía, que es la presencia en África y con una universidad extraordinaria, que en solamente tres años de funcionamiento es la tercera del país, que esto fuese posible. Esa universidad fue inaugurada, gracias a las gestiones del embajador, por el mismo presidente de la República. Y hoy, también, con su consejo y experiencia, el embajador Hernández Ruigómez está siendo un puntal y un apoyo muy importante para la puesta en marcha y el impulso de la Universidad Unirromana de la red FUNIBER en la República Dominicana. Por tanto, gracias también, embajador, por todo lo que estás haciendo. Señoras y señores, el embajador Manuel Hernández Ruigómez ocupará en la Academia la silla Bernardo de Gálvez, un nombre idóneo para quien ha sido un iberoamericanista convencido como diplomático y como académico, un paniderista de acción y de palabra. Efectivamente, el gran Bernardo de Gálvez, primer conde de Gálvez, oriundo de la provincia de Málaga, fue militar y político español, virrey de Nueva España, gobernador de la Luisiana, vencedor de los británicos en la guerra de independencia de los Estados Unidos y hoy ciudadano de honor estadounidense. El embajador Hernández Ruigómez ocupará esta silla con el honor y la dignidad que le caracterizan. Y la memoria de Bernardo de Gálvez se enaltecerá con la representación asumida de esta forma 200 años después por el embajador y doctor Manuel Hernández Ruigómez. Por último, señoras y señores, antes de finalizar esta laudatio dedicada a don Manuel como nuevo académico de número de la Academia de la Diplomacia, quiero dedicar unas últimas palabras a la memoria de su padre, don Mario Hernández Sánchez Barba, catedrático de Historia de América. Una de las grandes figuras de la historiografía española iberoamericana que siempre estará en nuestro recuerdo con la mayor admiración. Y en mi propio recuerdo personal desde la amistad que nos unió durante años. No cabe duda de que el Magisterio de don Mario fue decisivo para impulsar y moldear la extraordinaria trayectoria profesional y académica de su hijo Manuel. Muchas gracias y enhorabuena, embajador. Muchas gracias, Álvaro. Tiene a continuación la palabra el embajador Manuel Hernández Ruigómez. Su discurso de ingreso se titula La historia, un poderoso nexo de unión entre España y México. Buenas tardes a todos. Señor presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia, señores embajadores, queridos amigos, mi querido embajador Juan Bolívar Díaz, embajador de la República Dominicana en España. Gracias a todos por estar aquí presentes. Quiero empezar agradeciendo a la Academia de la Diplomacia del Reino de España y muy en particular a su presidente, don Santiago Velo de Antelo, el honor de haber sido elegido como nuevo miembro de esta ilustre casa. También al doctor y académico don Álvaro Durantez por una laudatio completamente inmerecida. Formar parte de esta institución supone una satisfacción difícilmente descriptible cuando me aproximo al final de mi carrera. Actualmente desempeño el puesto de Consul General de España en México, un país en el que se percibe la huella del paso de España y de su cultura por aquellas tierras mesoamericanas. A partir de hoy paso a ocupar el sillón Bernardo de Galvez de esta Academia Virrey que fue de la Nueva España. Déjenme decirles que estamos ante una de las más grandes figuras históricas que ha dado España. Junto con Fray Junípero Serra es el único español que está reconocido en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos, sede del Congreso. Galvez jugó un papel esencial en la guerra revolucionaria que condujo a la independencia de Estados Unidos, habiendo ganado batallas tan decisivas como las de Baton Rouge, La Movila o Pensacola frente a los británicos. Aquellas tres acciones militares y navales fueron decisivas para la derrota de Gran Bretaña en la guerra de independencia de Estados Unidos. Galvez era entonces gobernador de las provincias internas que incluían al territorio de la Luisiana, poco antes de ser designado Virrey de la Nueva España. Bernardo de Galvez está enterrado en la bella iglesia de San Fernando, en el centro histórico de la Ciudad de México. Desde luego es una de las figuras más prominentes de la historia de España y para mí es un honor ocupar el sillón que lleva su nombre. A mi padre, el profesor doctor Mario Hernández Sánchez Barba, antes mencionado por mi querido Álvaro Durantez, que fue catedrático de Historia de América en la Complutense y más tarde también en la Francisco de Vitoria, tuvo un altísimo concepto de la figura histórica que es Bernardo de Galvez. A él le hubiera llenado de orgullo asistir a este acto. Gracias en su nombre. Para comenzar, quiero aclarar que mis palabras no serán las de un funcionario español. Van a escuchar a un historiador diletante, alguien que dedica la historia unas tres o cuatro horas al día. Para mí es una suerte de oxigenación mental después de una dura jornada laboral. Hablar de la historia de México es comprometido, dada la polarización existente en la historiografía a un lado y a otro del Atlántico. Así, profundizando en los hechos, me ha resultado curioso constatar cómo cierta historiografía, así como determinados sectores intelectuales y políticos mexicanos y también españoles, se han visto contaminados por una versión de la historia muy alejada de la realidad. En estos sectores se percibe un resentimiento autoimpuesto artificialmente sobre bases alejadas de la realidad histórica. Una percepción que ha sido asumida por una cierta proporción de los mexicanos. Para estos pareciera como si, denigrando el pasado español, se enalteciera al México independiente y al mismo tiempo como si hubiesen hecho proceder al México que surgió en 1821 directamente del México prehispánico, sin solución de continuidad. Sin embargo, no hay que dejar de recordar que el grito de Dolores fue en realidad viva Fernando VII, una reacción hispánica y patriótica frente a la ocupación francesa de la península. Ahora bien, es obligado preguntarse ¿Hubo un México prehispánico? Me refiero a que si hubo un México anterior a 1521 asimilable a lo que fue la nueva España después. Es decir, ¿Hubo un poder político con sus límites en Canadá por el norte y en Panamá por el sur? ¿O a lo que fue la República Mexicana a partir de 1848, fecha del Tratado Guadalupe-Hidalgo? La respuesta es no. Es no porque no puede ser otra. En realidad, lo que había en el territorio que va desde el río Bravo hasta la actual frontera con Guatemala antes de 1521 eran pequeñas naciones. Los totonacas, los talascaltecas, los otomíes, los chichimecas, los mayas, etc. Y por supuesto, los aztecas o mexicas. Como nos recuerda el historiador mexicano Juan Miguel Zunzunegui, Los aztecas solo existieron los últimos 200 años de un total de 3000 de historia mesoamericana. Ese inmenso territorio, y cito, no era un país azteca ni el imperio azteca. Esto era la civilización mesoamericana. Ese conquistada por los aztecas que impusieron su religión. Impusieron un sistema de saqueos, de sacrificios humanos, de canibalismo ritual. Y concluye Zunzunegui. Los aztecas están blindados por la narrativa. La que se impuso entre las élites, los políticos, la historiografía, después de la independencia. Sin embargo, lo que sí hay es una conexión directa entre el virreinato y la república que nace en 1821, a pesar de las fuertes pérdidas territoriales que sufrió en 1848. A pesar de ello, leyendo a ciertos historiadores, pareciera que el nacimiento del nuevo Estado-nación, surgido en 1821, procede solo del movimiento independentista, al que se hace entroncar con los aztecas y no con los demás pueblos. El México hispánico es todavía hoy en día una realidad palmaria que identificamos fácil y visualmente al visitar cualquiera de las muchas ciudades fundadas por españoles. Puebla, Morelia, San Luis, Zacatecas, Oaxaca, San Cristóbal, Guadalajara, Acapulco, Mérida, Querétaro, San Miguel, Durango, Veracruz, Guanajuato, las misiones californianas o las de Texas. Sin olvidar la grandiosa capital, conocida en el siglo XVIII como la ciudad de los palacios. Con el virreinato de la Nueva España surgió el México de los derechos humanos, el de la dignidad humana cimentada en los principios religiosos del cristianismo. Un nuevo México que desterró prácticas ominosas como las de los sacrificios o la antropofagia. México, tal como hoy lo conocemos, nació en 1521. Funzunegui sentencia que México es hoy en día e indiscutiblemente, y cito, un país hispanohablante, mestizo, mayoritariamente católico, principalmente guadalupano, barroco, neoclásico. Y el historiador añade, es un país que tiene que ver con que llegaron los españoles. Entonces, ¿cuál es la razón de que se haya derivado a una interpretación torcida de la historia? Creo que, en primer lugar, los independentistas buscaron cómo romper con el pasado español, pienso yo, para, en contraposición, hacer brillar al nuevo México emancipado, triunfador sobre el poder virreinal. No olvidemos que la Nueva España era un poderoso virreinato de dimensiones enormes al que era preciso emular ante la población tras la independencia. Por otro lado, como también señala Juan Miguel Funzunegui, con motivo de la guerra de independencia, hubo que buscar discursos de identidad que nos permitieran situar al español como un otro. Lo absurdo es que determinados formadores de opinión hayan impuesto y, en parte, logrado el mirarnos mutuamente con recelo años después de la separación de 1821. En otro orden de cosas, no hay que despreciar el influjo que pudo haber tenido algún tipo de argumento obtenido a partir de la leyenda negra antiespañola, fundamentada, sobre todo, en los supuestos abusos de la corona en América. La leyenda negra, a la que un reciente libro publicado en Madrid he calificado como la mayor victoria de Inglaterra sobre España, ha hecho un daño de dimensiones prolongadas a la imagen de España en el mundo. Inglaterra puso en marcha una masiva operación de descrédito, algo nunca antes realizado en la historia, aprovechando nuevas herramientas de difusión que en tiempos pretéritos no existían, como la imprenta. Es evidente que el invento de Gutenberg facilitaba la propagación de las ideas, pero también la de cualquier modelo de engaño de bulos o falacias presentadas como verdades incontrovertibles adecuadamente manipuladas. Y para ello había que valerse de cualquier tipo de libro, opúsculo o noticia que procediera de la propia España o de sus territorios ultramarinos. La publicación de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, escrita por Bartolomé de las Casas, proporcionó a los enemigos de España la excusa para organizar esa gran operación de contrapropaganda. Esta fue completada con toda una serie de exageraciones sobre la acción de la Inquisición en España, y en los dominios españoles en América y en Europa, diseñada, sin embargo, para salvaguardar la unidad religiosa del imperio. En efecto, muchas de las falsedades o exageraciones divulgadas desde Inglaterra sobre España y su acción civilizadora e integradora en América estaban relacionadas con los supuestos abusos y crueldades cometidos en los virreinatos americanos o en otros territorios europeos. Por ejemplo, el genocidio indígena, muertes causadas en realidad por la viruela. Pero ya había ocurrido lo mismo en Europa con la peste negra que llegó de Asia y diezmó este continente en el siglo XIV. Se calcula que un 60% de la población europea murió a consecuencia de la peste negra. Y pregunto, ¿debemos los europeos acusar por ello a los asiáticos de aquellos horrores? ¿Lo podemos calificar de genocidio? En palabras de Mario Vargas Llosa, la extensión y duración de la leyenda negra se debió a la indiferencia con que el imperio español primero y luego sus intelectuales, escritores y artistas, en vez de defenderse, en muchos casos hicieron suya la leyenda negra, avalando sus excesos y fabricaciones como parte de una feroz autocrítica que hacía de España un país intolerante, machista, lascivo y reñido con el espíritu científico y la libertad. Fin de cita. Se refiere Mario Vargas Llosa a los intelectuales y artistas de las veinte naciones hispánicas, por supuesto. Sobre la base de la leyenda negra se ha deconstruido, perdón por la palabreja, la historia a partir de la publicación del opúsculo del padre de las Casas en 1552, el mismo año que abrió sus puertas la primera universidad de México. Desde entonces, Inglaterra, las Provincias Unidas y otros europeos montaron los infundios sobre los que se elaboró esa oscura fábula antiespañola. Esta interpretación pesa todavía sobre cierto sector de los formadores de opinión mexicanos, la idea de que España debe pedir perdón. Quienes lo reclaman olvidan que ya el rey de España en su viaje a Oaxaca, el 13 de enero de 1990, dijo con toda claridad ante los representantes de siete comunidades indígenas que, aunque la corona procuró siempre desde Isabel la Católica la protección de los naturales de América, cito, lamentaba el rey Juan Carlos, lamentaba los abusos cometidos por ambiciosos encomenderos y venales funcionarios. Les invito a leer aquel discurso de su majestad. En este mismo espíritu hay que interpretar las palabras del primer jefe de Estado de México independiente, don Agustín de Iturbide, contenidas en el plan de Iguala de 1821. En dicho texto se dirigió así a los ciudadanos, y cito, «Españoles europeos, vuestra patria es la América, porque en ella vivís, en ella tenéis a vuestras amadas mujeres, a vuestros tiernos hijos, vuestras haciendas, comercios y bienes». «Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une, añadid los otros lazos de amistad, la dependencia de los intereses, la educación, el idioma, la conformidad de sentimientos, y veréis que son tan estrechos y poderosos que la felicidad común del reino es necesaria para que la hagan a todos ser reunidos en una sola opinión y en una sola voz». Lo que vino a decir Iturbide es que hay que desatar el nudo sin romperlo. Justamente lo contrario que ha llevado a cabo cierta historiografía y ciertos formadores de opinión, tanto políticos como periodistas. Estos han despreciado a la raíz española, tal vez manchada, y entre comillo la palabra, por la leyenda negra, ensalzando a la indígena a la que se idealiza, aunque en el fondo no se estima por parte de cierta élite mexicana. En realidad, como apunta Zunzunegui, repudiamos las dos raíces porque estamos tan enojados con Marina, la Malinche, como con Cortés, fin de cita. Podría concluirse que México vive una bipolaridad aún no resuelta. A México creo que le urge repensar qué es México. Un reciente libro del polígrafo Ricardo Oms, México dividido, o cómo entender la mexicanidad, hoy, lleva a cabo un estudio a fondo exhaustivo sobre la idiosincrasia del mexicano. No con poca razón, Ricardo Oms resalta que en el carácter individual está compendiada la historia de México. Es muy recomendable su lectura, en particular para los mismos mexicanos, porque Oms destaca en negro sobre blanco lo que ellos perciben, pero no son capaces de concebir en su complejidad. Volviendo a nuestra historia común, tengo el convencimiento de que urge repensarla con respecto a la que se nos ha contado. Ya lo están haciendo bastantes historiadores. Una cuestión esencial a este respecto es resaltar que, en comparación con otras potencias europeas, España no tenía colonias en América. Si no virreinatos, capitanías general, eran provincias como lo que son las peninsulares. El concepto de colonias económico conlleva la explotación de las personas y del territorio de modo exclusivo. Y, en este sentido, les invito a todos a ver esa película que se está estrenando ahora en las carteleras españolas, Hispanoamérica, donde se resalta este concepto de que la presencia de España en América no tiene nada que ver con lo colonial, o sea, con lo extractivo. La América española nunca fue colonia. El término colonia se asemeja, digo yo, a una aspiradora que extrae riquezas, pero ni funda ni establece. España creó virreinatos, es decir, manda a un virrey que tiene toda la autoridad del rey, hace cumplir las mismas leyes y reconoce los mismos derechos que tienen los peninsulares. En cambio, por poner un ejemplo, el Saint-Domingue francés, actual Haití, fue un modelo perfecto de explotación profunda. Es decir, colonia por medio del traslado masivo y sistemático de esclavos africanos a ese territorio. Personas que sufrieron durísimas condiciones de trabajo. Hasta tal grado llegó la explotación que hacia mediados del siglo XVIII el Producto Interior Bruto del pequeño territorio haitiano, representaba el 20% del PIB de toda Francia. Y por supuesto, en Haití no hubo hospitales, ni hay universidades, ni hubo ciudades. Solo hubo explotación. La primera universidad de Haití abrió sus puertas en 1945, 141 años después de la independencia. Podríamos mencionar otros casos similares en África o incluso el brasileño. La primera universidad de Brasil se abre en 1917, por ejemplo. España, en cambio, se clonó en América. Desde la apertura del primer hospital, el bautizado como San Nicolás de Bari en Santo Domingo, cuya construcción comenzó en 1503, España quiso asegurar el bienestar sanitario de todos los ciudadanos. Más tarde, tras la real cédula de 1538, abría la primera universidad de América, también en Santo Domingo, la Universidad de Santo Tomás. La corona española estaba lanzando un mensaje sobre su interés por la educación y por la salud. En México, España, a través de su capitán general, Hernán Cortés, que no se detuvo en la victoria militar, fundó tres hospitales a lo largo de su vida. Uno de ellos, el Hospital de Jesús, en 1524, sigue hoy abierto al público. El historiador argentino Marcelo Gullo nos recuerda que Cortés dio órdenes para que en estos hospitales se atendiera por igual a españoles, indios y mestizos. La corona hispánica sentaba así las bases de lo que se puede describir como la construcción de una sociedad humanista en la nueva España. De acuerdo con el historiador francés Christian de Berger, Cortés vertebró esta nueva sociedad sobre una administración moderna sustentada en la conservación y perpetuación de los naturales. Esta realidad contrasta con la que le precedió. El filósofo español Antonio Escotado nos recuerda que la cultura azteca tenía 18 fiestas de guardar con sacrificios humanos, inmolando a una media de 50.000 personas al año, practicando con ellos el canibalismo. España llegó a Mesoamérica para liberar y lo hizo por medio de una religión que colocaba el amor al prójimo y el respeto a la dignidad humana como principio fundamental, acompañado del no matarás. Está claro que no todos actuaban de la misma manera, pero tanto las reales cédulas como los sermones de los eclesiásticos insistían primero en la defensa del indígena y también en la organización de una estructura social respetuosa de los derechos humanos. El historiador mexicano Antonio Cordero hace una reflexión sobre la llegada de los españoles a Tenochtitlan y llama la atención sobre el hecho de que no podemos hablar de unos conquistadores que llegan a recoger su botín y se van. Se quedan y empiezan a construir el futuro. Fin de cita. Ponen en marcha innovaciones sociales y culturales sin las cuales no se entendería el México contemporáneo. Claro que realizan actividades económicas, pero también construyen una sociedad fundada sobre valores, una sociedad que asimila a las personas, a los naturales del territorio con los venidos del otro lado del Atlántico. Para la corona y los legisladores españoles, un natural de América estaba equiparado a un castellano o a un aragonés. Desde el mismo inicio, los conquistadores y los eclesiásticos que les acompañaron se preocuparon por salvaguardar las culturas indígenas. La historiadora española Adelaida Sagarra sostiene que España tuvo la voluntad de construir un modelo de sociedad y de país a su imagen y semejanza. Con todo, permitió cabildos de indios que hablaban en sus lenguas sin imposiciones de la autoridad virreinal. El objetivo era preservar las culturas anteriores. De este modo se interpretaba la mentalidad de los indígenas. De hecho, hoy en día conocemos las diferentes culturas y lenguas prehispánicas gracias a los españoles y a sus crónicas, códices y gramáticas. Hay ejemplos como el modelo aplicado en Pázcuaro, actual estado de Michoacán, donde gracias al obispo vasco de Quiroga se construyó una sociedad bicultural y, sin embargo, plenamente integrada en la política virreinal. O como el creado por Fray Junípero Serra en la Sierra Gorda de Querétaro. Pero además, la monarquía hispánica mantuvo un ambiente general de paz en sus dominios. La polígrafa española María Elvira Rocabarea destaca este ambiente generalizado de paz y concordia a lo largo de los 20 millones de kilómetros cuadrados en los cuatro virreinatos y otras demarcaciones. Nunca hubo una presencia militar fuerte, con excepción de la existente en las costas caribeñas, para defenderse de las agresiones de ingleses y de otros piratas. La armonía existente se debió al tipo de gobierno establecido por España. A pesar de todo, de estas realidades fácticas, el caso es que una parte de la intelectualidad, de los medios y de la política mexicana contemporáneas, como ya he dicho anteriormente, se ha empañado en comparar a Hernán Cortés con poco menos que un personaje demoníaco. Y así lo han pintado muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Sequeiros. Esta imagen del conquistador junto a una idealización del pasado prehispánico ha venido siendo alimentada al menos desde el segundo cuarto del siglo XIX, lo que sin duda ha contribuido a la conformación de un rencor orientado contra lo que contradictoriamente es la propia identidad mexicana. Octavio Paz lo describe así. Por una curiosa transposición ideológica, se visualiza a la independencia como la fuente de la mexicanidad. Afirmación desde ya discutible, dice Paz. Peor aún, se la presenta como un retorno a la situación anterior a la conquista. México recuperaba su soberanía demolida supuestamente por Cortés. Fin de cita. Es justo ahí donde radica el problema. Como es evidente, el olvido o el desistimiento con respecto a tres siglos de su historia no puede más que crear, en el mejor de los casos, una alteración psicológica colectiva, porque al mismo tiempo, y sin embargo, esa intelectualidad no ha querido tener en cuenta que México no se entiende sin España, país que le aportó la base cultural, el instrumento de comunicación, la enseñanza universitaria, los fundamentos éticos o el concepto sobre los derechos humanos a través de la religión y de las leyes. El mismo Octavio Paz continúa con su mensaje constructivo y de reconciliación, tanto dentro de México como con relación a España. Y señala que el odio a Cortés no es ni siquiera odio a España, sino odio a nosotros mismos. Un odio que bloquea la reconciliación de México con su otra mitad. Para añadir más adelante el propio Paz, el conquistador debe ser restituido al sitio al que pertenece, con toda su grandeza y todos sus defectos, a la historia. Así dejará de ser un mito ahistórico y se convertirá en un personaje histórico, es decir, humano. Entonces los mexicanos podremos vernos a nosotros mismos con mirada clara, generosa y serena. Se trata de una cura moral y deben emprenderla los herederos directos de los usuarios del mito, es decir, nuestra intelectualidad y clase política. Fin de cita. La acción de España fue integradora, inclusiva, inclusive, inclusiva, perdón. Muy enfocada a lo social, constructiva y nada disruptiva. Así fueron los hechos y además la versión de la historia que sostengo, la que nos permitirá avanzar a España y a México unidos y frenará el retroceso. Lo que no se puede es contar una historia distorsionada y menos creer en ella. La española fue una acción que le llevó a construir ciudades para ordenar la vida humana, colegios y universidades para dar formación a los americanos, hospitales para procurar salud a los ciudadanos en un entorno adecuado, caminos para comunicar y estructurar el territorio. Estamos ante una política social incomparable con respecto a la de cualquier otro proceso similar. Sin conocer el pasado no somos nada. De hecho, entendiendo la historia, la verdadera, parafraseando a Bernal Díaz del Castillo, podemos cambiar el futuro. La comparación que hace Marcelo Gullo es muy reveladora. Si uno va al médico, este enseguida le preguntará ¿De qué murió su papá? Depresión alta, contesta él, con alta concentración de colesterol. ¿Y su abuelo? De lo mismo. Entonces, si usted no empieza a tener una dieta correcta y hacer ejercicio, le va a pasar lo mismo. Fin de cita. Al dar al médico la información correcta sobre su historia clínica, el paciente está modificando positivamente su futuro. Igual nosotros. Concluyamos. México y España son países hermanos y muy cercanos. Ambos están obligados a trabajar en favor de una correcta y mutuamente enriquecedora proyección de la realidad de la relación binacional. Tenemos que construir un porvenir fundamentado en lo positivo, sobre bases provechosas de nuestro pasado. Podrían preguntarme ¿Se trata de promocionar la leyenda rosa? Para nada. Hemos de conocer la historia con sus luces y sus sombras, pero sabiendo distinguir cuál es el coronario final. Como sugiere Octavio Paz, estamos obligados a tratar de extraer conclusiones fidedignas sobre lo que fueron las distintas etapas de la historia de México y puede asegurarse sin lugar a dudas que entre 1521 y al menos 1810 la paz, la prosperidad y la estabilidad fueron características destacadas de ese periodo de casi tres siglos. Una buena relación entre España y México interesa a las dos partes. La proximidad idiosincrática y cultural parecen exigirlo así. Por ello, creo yo, para fundar una base estable sobre la que asentar esa relación, no parece conveniente requerir a un país del siglo XXI que pida perdón por lo que sus antepasados, los de ese mismo país, supuestamente hicieron en el siglo XVI. Es como si España reclamara a Roma que se arrepienta por su conquista de Hispania o por los abusos que seguramente se cometieron. Eso es imposible por el simple hecho de que los españoles de hoy somos descendientes de aquellos romanos. Somos también romanos los que crearon la provincia de Hispania. Lo mismo que los mexicanos de hoy son descendientes de aquellos conquistadores y de quienes les siguieron a lo largo de tres siglos y más tarde por medio de las oleadas migratorias de españoles a lo largo de los siglos XIX y XX, así como las posteriores a la Guerra Civil Española. Estamos obligados a buscar puntos de encuentro sobre la rica base común que nos ha proporcionado la historia, entre otras razones porque, como apunta la historiadora mexicana Isabel Revuelta, es imposible borrar de un plumazo la hispanidad. Y continúa subrayando que mucho más de la mitad de cada uno de los mexicanos es hispanidad, es occidente, es la lengua, la religión, la forma de vida, las canciones, corridos o boleros, la universidad, la Sociedad de Beneficencia Española, fundada por cierto por españoles en 1842 bajo la égida de un cónsul español que creó el Hospital Español de México, el Colegio de México, fundado por españoles a partir de 1940. Esas migraciones españolas de los siglos XIX y XX se fundieron sin ningún problema de forma inmediata en la mexicanidad. Por una razón, porque ambos, españoles y mexicanos, somos hispanidad. Sobre esta base, así como de las relaciones comerciales y de inversión mutuas, hay que seguir enriqueciendo nuestro futuro bilateral, asentándolas y reforzándolas. No olvidemos que más de 7.000 empresas españolas trabajan hoy en día en México. Que España es el segundo inversor mundial en México. Pero lo que es más importante, México es el sexto inversor mundial en España, por delante de Estados Unidos y del Reino Unido. Es crucial que la relación política binacional se establezca sobre una base firme de positividad. Y eso solo puede proporcionarlo una visión correcta de la historia. Eso sí, con sus claroscuros, pero resaltando el resultado final, que es el que heredaron los novohispanos y luego mexicanos a partir de 1521. Y también hay que reforzar el intercambio cultural, educativo y formativo. Informar sobre cuántos libros se han publicado entre ambos países. Fomentar la investigación bilateral en áreas de conocimiento que interesan a mexicanos y españoles. Así como el intercambio de profesores, de investigadores y de estudiantes de todas las edades. Organizar encuentros para pensar y pensarse juntos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Desde mi punto de vista, estamos obligados a cultivar las humanidades, puesto que de ello se derivará el refuerzo de los pilares sobre los que se sustentan nuestras sociedades. Los valores, los principios axiológicos. Como dijo el francés Jean Monnet, uno de los artífices de la Comunidad Económica Europea y del mercado común, al examinar el proceso de unificación años después, dijo, si se pudiera rehacer, yo habría comenzado por la cultura. Fin de cita. Para España y México, eso ya es una realidad consolidada. No olvidemos que tanto España como México forman parte de ese vasto mundo que es el de la iberofonía. La coordinación de los países que tienen el español o el portugués como lenguas oficiales. Uno de los miembros de esta ilustre casa, el doctor Álvaro Durantez Prados, que me ha precedido en el uso de la palabra, el que ha sido encargado de pronunciar la inmoderada laudatio, ha trabajado profusamente para desarrollar y extender este concepto, para llevar a nuestras cancillerías la idea de que la iberofonía y la unión de las naciones iberófonas es vital en un planeta que sigue caminando hacia una mayor globalización. Desde luego es una de las acciones más sencillas que tenemos a nuestro alcance. A este respecto, tanto España como México tienen un papel de liderazgo que ejercer. Para ello, trabajar desde la cultura y desde la educación superior, como ya está haciendo la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, hoy nos acompaña aquí su presidente, el doctor Santos Gracia, abriendo universidades en diferentes países del mundo iberófono, una de ellas en Campeche, en México, es fundamental y crea el necesario ambiente para construir comunidad, como ya señaló Jean Monnet, desde la cultura y contando con la educación como herramienta fundamental. Es evidente que de cara al futuro es lo que más va a contribuir a unirnos, más allá de las excelentes relaciones económicas e empresariales, más allá incluso del hecho real de que yo como español no me siento extranjero en México, así como ningún mexicano que conozco, y aquí está el ministro consejero de la Embajada, que me va a ratificar lo que digo, se siente extranjero en España. Parafraseando al literato nicaragüense Sergio Ramírez, quien ha manifestado sentirse tan iberoamericano como español, les invito a todos ustedes a percibirse como iberófonos y a trabajar por un espacio panibérico institucionalizado. Muchas gracias. Vamos a proceder a continuación a la entrega y al nombramiento la Academia de la Diplomacia del Reino de España, acto de nombramiento como académico de número otorgada al excelentísimo señor embajador don Manuel Hernández Ruy Gómez, que ocupa la silla de Bernardo Llegué de Galvez, virrey de la Nueva España y gobernador de la Lusión A durante el reinado de su majestad el rey Carlos III, dado en Madrid a 22 de abril de 2024. Gracias. Gracias. Vamos a imponer ahora la medalla. Vamos a imponer la medalla de la Academia. Esto es lo más complicado de actos. Los trajes ahora, o no, el agujero está cosido. Damos por finalizado el acto y como suele ser habitual en estos actos de ingreso de nuevos académicos, lo despedimos con el himno de la Academia de la Diplomacia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!